Vamos a hablar de tres temas hoy. Básicamente, vamos a decir lo de siempre, que es fundamental. El conflicto del Atlántico Sur es un choque de poder político entre nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur, es decir, en los tres archipiélagos, Marvina, Georgia, San Luis del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo marino, y el colonialismo británico. La dimensión de ese conflicto, que muchos lo quieren dejar en el Atlántico Sur, se extiende a todo nuestro país porque el colonialismo lo que hace es tratar de generarte disensos, generarte centros de poder pro-anglosajones, como es la oligarquía actual, que intenta dominar o que siempre ha querido dominar nuestro país, como si fuera una granja para hacer explotar al beneficio del extranjero. Estos grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, y cuando hablamos de institucionales, nos referimos a parte del Poder Judicial, a la Corte Suprema de la Injusticia, a los tribunales de parte, de los tribunales federales de Comodoro Pi, o Comodoro Pro, que siguen con la persecución política a nuestra líder, la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y parte de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de algunas provincias, son parte, son un instrumento, el lawfare o guerra jurídico, un instrumento de dominación anglosajona, es decir, de Estados Unidos, básicamente. Y el sujeto de ese conflicto es nuestro pueblo argentino, es decir, quien lleva adelante esta lucha desde aquel 3 de enero de 1833 hasta la actualidad, es nuestro pueblo argentino. Bueno, es decir, que no pertenece ni a nosotros, que somos exconcriptos combatientes por Malvinas, como exclusividad, ni pertenece a los expertos que creen que con una opinión académica puedan resolver todo, ni exclusivamente a los funcionarios de Cancillería, ni a los políticos, ni pertenece a nadie que quiera reivindicarlo de manera personal, sino que le pertenece a todo nuestro pueblo argentino. Bueno, y la dimensión, como dije, es en toda nuestra geografía, pero también en la conciencia de nuestro pueblo, para evitar que asuma la dominación británica, la dominación anglosajona, como un hecho, como quieren que lo hagan los procambiemos y los libertarios, porque son traidores. Bueno, y queríamos hablar justamente de eso, de las propuestas que hay en las tres mayores opciones para las elecciones del 22 de octubre próximo, sobre el tema Malvinas. Empecemos por Midey. Midey se ha declarado admirador de Churchill y de Thatcher. Él dice que es por cuestiones económicas o porque su gobierno, obviamente, conservador. No sé qué puede ser libertario o liberal si apoya a los ultraconservadores. Pero, de todas maneras, para todo argentino de bien, es el admirador de una persona como Margaret Thatcher, que ordenó directamente hundir al crucero general Belgrano, donde murieron 323 compatriotas, para que la guerra no tuviera una vuelta atrás, no hubiera ningún tipo de negociaciones, y ellos instalarse, como se han instalado desde 1985, 1991, que construyeron la base de Monte Agradable, militarizando el Atlántico Sur. Ser admirador de esa persona, o de un colonialista, que mató a un millón y medio de indios, es decir, habitantes de la India, ¿no? En 1943, hambreándolos, y que decía si entre ellos que habían muerto estaba Gandhi, porque si no, no habían muerto, porque decía que si murió un millón y medio, tenía que morir Gandhi. O sea, fíjense que lo hizo, usó el hambre, y no es nuevo en el colonialismo británico, usó el hambre como un instrumento de dominación. Eso por un lado. Después, dijo que había que negociar con Inglaterra. Mire, es negociar con Gran Bretaña, que tiene la cabeza en esa monarquía colonialista británica, no Inglaterra. Después hay que tener en cuenta la voluntad de los colonos británicos. No la mera voluntad. El interés, es decir, darle ciertas garantías en cuanto al Estado de Derecho, pero en realidad se trata de un proceso de descolonización y de apoyar el principio de integración nacional. Y después, el sujeto este viene con un decir, ¿por qué no una propuesta como Hong Kong? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto de la propuesta como Hong Kong? Primero, tomar el supuesto de Hong Kong, que no tiene nada que ver con Malvinas, es como patear la cosa para adelante. Che, es como si te dijera, mira y che, ¿qué hacemos con esto? Porque nosotros somos pro-anglosajones, vamos a quedar pegados y el pueblo no los quiere a los británicos, a la monarquía británica, al colonialismo británico. Ah, ponelo de Hong Kong y lo pateas para afuera. Bueno, ese es el objetivo, ya se lo decimos. Pero hay grandes diferencias. Primero, en el conflicto por Malvinas hay un hecho de usurpación, es decir, de apropiación ilegal colonialista por parte de Gran Bretaña y la implantación de sus colonos, por lo tanto, no tiene nada que ver con Hong Kong, donde la población era china. Además, Hong Kong, ustedes sabrán, el asentamiento que tuvo ahí Gran Bretaña para comerciar y demás, fueron consecuencias de las dos guerras del opio, la primera, o sea, entre 1839 y 1860. Pobre China, en esa época, como dicen algunos, se la tronchaban como si fuera un pavo, o sea, se la dividían como si fuera un pollo, como diríamos acá. ¿Y por qué? Porque Gran Bretaña enfermaba a la población india, perdón, china, comerciando con opio, que es, sustraída de Turquía y sustraída de Persia y de la India, y lo cambiaba por té, por seda y por, ¿cómo se llama esto? Yo iba a decir alfadería, no es alfadería, por serana. Y eso lo mandaba parte para Estados Unidos, que siempre están presentes, ellos fueron parte de los Estados Unidos de los incidentes que dieron origen a esta guerra. Y un gobernador le escribió a la reina Victoria y le dijo, miren, están haciendo pelota a nuestro pueblo, no, para ponerlos en un lenguaje común, no comercien con tóxicos. Y Gran Bretaña dijo que no, que estaban yendo en contra de su libertad de comerciar. O sea, los británicos mataban a los chinos con el opio para conseguir todos esos beneficios comerciales. Y usaron una serie de incidentes totalmente ilegítimos. Terminaron llegando a Pekín, imponiéndole las legaciones, es decir, en realidad pequeñas embajadas que ordenaban al gobierno chino que hacer y manejaron el comercio exterior. Fíjense en la cantidad de dominio, como hicieron acá también. Yo les digo, hay una película que muestra según lo que es Hollywood un hecho posterior que fue una de las grandes revueltas del pueblo chino que fue la de los boxers justamente por las imposiciones de los, no solamente de Gran Bretaña sino de Francia, de Alemania, de Rusia y de Estados Unidos. Y vos ves que en esa película de Hollywood los malos son los chinos, los chinos los que se sublevan contra Occidente y después son vencidos y son los heroicos los europeos y demás. no hay que olvidarse nunca que es China eso y que ellos hicieron pelota China. Por eso China está realmente tiene muchas razones para primero desconfiar de Occidente y tener cuestiones con Gran Bretaña y con el poder anglosajo. Y de ahí vino el tema de Hong Kong. Un caso típico de colonialismo pero no tiene nada que ver con Malvinas porque nosotros no suscribimos ningún arrendamiento y no solamente no suscribimos ningún arrendamiento en realidad se lo impusieron el arrendamiento porque lo que hacían eran los famosos acuerdos desiguales todos los derechos para los colonialistas. ¿Quieren que le cuente algo? Una de las peores cosas de esa época era lo que se llamaba la extraterritorialidad de la aplicación de la ley o el juzgamiento a los europeos. Es decir si un europeo cometía un crimen en China lo tenían que juzgar los tribunales europeos. Una pero realmente una imposición sucia y totalmente arbitraria un abuso típico del colonialismo. Eso se lo habían impuesto también a los japoneses después de que fuera este famoso colonialista el Comodoro Perry de los gringos de los norteamericanos que siempre apretaron a Japón. Y los japoneses que se armaron se organizaron al estilo europeo y dijeron bueno esto lo vamos a manejar nosotros después ganan la guerra con China y ganan la guerra con Rusia. Previamente a esas dos guerras consiguieron que Estados Unidos dejara de lado esa ley de extraterritorialidad en el juzgamiento de los norteamericanos. O sea que si cometían un delito en Japón tenían que ser juzgados por Japón y no por los tribunales norteamericanos y ese día fue fiesta en todo Japón es increíble no se parece tanto a los temas de deuda externa cuando nos llevan allá y nos agarran y nos hacen estos juicios y nos aplican sus tribunales bueno esto para entender cómo son las cuestiones del colonialismo siempre son desiguales obviamente y otro tema es o sea que no hay posibilidades de más está decir que los juzgoneses como dijimos son chinos y si bien hubo una serie de acuerdos China no los tuvo en cuenta sino que directamente dijo a Gran Bretaña que devolviera ese territorio por otra parte Diana Mondino una economista cordobesa nacida en 1958 muy parecido a lo de Cavallo Cavallo hizo los acuerdos de Madrid un economista que hizo los acuerdos de Madrid ignominiosos para Menem que empiezan con la famosa teoría apátrida del paraguas dejando de lado el desclamo de soberanía cosa que hoy por hoy no debería ser nunca y que los maquistas lo hicieron en Forado y Duncan a pesar que la constitución expresamente en la cláusula transitoria primera dice que es irrenunciable la defensa de la soberanía argentina malvinas y de Ramondino dice primero que hay que respetar los derechos de los habitantes de las islas mira si vas a ser mi canciller empezá diciendo que vas a defender la soberanía argentina a ver un poquito se da cuenta mienten después dicen no la soberanía argentina mienten porque les queda incómodo pero vos lo raspás un poquito y son agentes británicos y agentes de anglosajones y de los centros financieros para someter a nuestro pueblo y Ramondino esta economista que fue asesora e integrado a distintas oligopolios bancos empresas fundaciones internacionales y demás después dice que ellos tienen los mismos derechos que todos los argentinos si vos vas a ser mi canciller empezá por entender algunas cosas según nuestro derecho el que nace en un territorio argentino y un soli es argentino es decir para nuestra ley los colonos británicos que son colonos británicos por su voluntad de formar parte del imperio de Gran Bretaña para nuestra ley ellos son argentinos por haber nacido en nuestras islas Malvinas que están sometidas a la integración territorial como debe ser al principio del derecho territorial entonces si vas a ser mi canciller mínimo anda aprendiendo que no es que los habitantes de las islas tienen los mismos derechos que los argentinos no son argentinos eso va a poner mi ley en la cancillería y encima después este de este acuerdo de Hong Kong que quiero dar una este supuesto Hong Kong que tiraron ahí los libertarios ultraconservadores ultraliberales y traidores proban los sajones dice Mondino en un momento que mientras tantos mientras no se cumpla este digamos periodo de arrendamiento que Hong Kong fueron 99 años desde 1898 hasta 1997 Nueva Bretaña va a poder disponer de la riqueza del Atlántico Sur ustedes vieron lo que es el grado de explotación a través de la tecnología de los recursos naturales que hay en cualquier zona si le das 99 años para hacer eso cuando llegues no vas a tener nada y ya van a estar de vuelta obviamente en la Antártida que también es el otro objetivo de ellos lo disimulés como lo disimulés mi ley sos un traidor traidor y no hay que votar traidores por su parte los procambiemos este con Pinedo el breve el mejor presidente que tuvimos 12 horas este plantea un retroarrendamiento pero de vuelta también este muy cuidadosos con este la voluntad de los colonos británicos que ellos se llaman habitantes de las islas pero que en realidad este son argentinos y en cuanto a su voluntad no es solamente el interés es decir a garantizarles el estado de derecho mínimo y algunos acuerdos y se olvidan siempre que la resolución 2065 que obliga a Gran Bretaña a sentarse y acordar con Argentina el proceso de descolonización de Malvinas no es sentarse a acordar cualquier cosa entre los dos es para ver cómo descolonizan y vuelve y se cumple con el principio de integración territorial conforme a la resolución 1514 de la ONU por último Martínez Pandiani que es el posible canciller argentino por parte de Unión por la Patria establece que el principio de defensa de la soberanía argentina del Atlántico Sur es irrenunciable y hay que seguir presionando dispone eso y que sobre todo dar la batalla como siempre se está dando en la ONU como ven hay dos como ven tengo un catarro terrible pero más allá de eso hay dos líneas muy claras por eso cuando te dicen la cuestión Malvinas no es política vaya que es política o tenés la línea de la entrega Menem Macri Millet o tenés la línea de la defensa de los intereses argentinos Alfonsín Néstor Cristina Kirchner y Alberto otro tema que quería comentar brevemente pero lamentablemente ese sí queda para mucho pero siempre lo vengo postergando es algo que el carácter de esta de nuestra sociedad hacia el siglo XX de este siglo XXI seguimos con parámetros de reparto de la riqueza fundados en el siglo XX e inclusive a principios del siglo XX o finales del siglo XXI perdón XIX seguimos hablando de jornadas de ocho horas o más seguimos hablando de retribuciones en base a ese tipo de producción y trabajo y no es así el concepto del impacto tecnológico del que hemos hablado varias veces lleva a lo que se llama automatización de la sociedad la automatización de la sociedad responde a tres líneas de tecnología que son la informática que reemplaza el pensamiento la mente humana la robótica que reemplaza la fuerza el muscular y lo último que fue lo que le dio precisión a toda esta tecnología que es la tecnología de sensores de ese modo la presencia humana en la producción de bienes y servicios realmente se ha reducido muchísimo es el sueño del capital es decir inicialmente como ustedes saben los factores de la producción o sea quienes integran la producción el dueño de los recursos naturales que en esa época decían la tierra se llevaba una parte que era la renta el que ponía el dinero el capital se llevaba el interés y el que organizaba toda la explotación en forma de empresa se llevaba el beneficio y después estaba el salario ¿qué pasa? el capital adquirió se formó como empresa como grupo económico adquirió los recursos naturales y quedó frente al este el trabajo es así es un proceso histórico no necesariamente dicho por por más aunque más lo dijo lo dijo muy bien sino que está inclusive en las encíclicas el reino novar uno cuadragésimo ano o sea que también está en el pensamiento de la doctrina social de la iglesia todo ese proceso fue un proceso histórico la cuestión es que habiendo quedado asalariado frente al capital el capital no se está reemplazando fíjense que todas las operaciones bancarias están automatizándose y las hace el cliente ¿hace cuánto que a los pobres trabajadores del subte los tienen contra la pared para que no haya que no haya boleteros digamos expendientes cargando ventanillas para cargar las subes este por ejemplo armando esquemas como son internacionales como es este tema del servicio de autos de automóviles desbarata en buena medida lo que era el servicio de taxis no hay que oponerse a la tecnología solo que si cambia la forma de producción y es en base a los frutos de la ciencia queremos recordar que la ciencia avanzó gracias a que hubo esclavos gracias a que hubo siervos que hacían muchas tareas para que quienes pensaban estos procedimientos porque ¿qué es la tecnología? es un instrumento o un procedimiento que nos permite a través de la modificación del medio o cambios en nosotros mismos satisfacer nuestras necesidades bueno y esos procedimientos fueron posibles gracias al esfuerzo como decía yo de millones de esclavos millones de siervos y millones de trabajadores entonces así como Marx y esto sí es parte de la doctrina este política y económica dijo proletarios del mundo unidos nosotros decimos los frutos de la ciencia le pertenecen a toda la humanidad entonces si hace falta menos trabajo la jornada tiene que ser menor si vamos hacia una sociedad de ocio ¿por qué? no una sociedad de ocio al estilo Macri que explota a los demás y se tira en una reposera no vamos a una sociedad donde el trabajo lo hacen las máquinas por decir de alguna manera entonces hay que bajar la jornada hay que tener menos jornadas y el ingreso puede estar formado por este un ingreso básico universal que puede pagar el Estado a toda la población y a la vez la parte que corresponde al salario por formar parte de una de un este proceso de producción especial así que tengamos en cuenta esto compatriotas porque cada vez hace falta menos intervención humana en la producción y los dueños de esos medios de producción de la ciencia lo tienen claro y se están llevando toda la plata de esa diferencia de contratar menos gente pero la mayoría de nosotros somos simples ciudadanos y tenemos derecho al bienestar como cualquier ser humano tengamos o no tengamos fortuna así que en los futuros planteos que se van a dar en la Argentina reducción de jornada de horarios menos jornadas son totalmente justos y no se dejen ganar por el famoso discurso de la cultura del trabajo porque los que usan ese discurso empezando por Macri son flores de vagos y explotadores vamos a una tanda que se van a dar a la tanda Gracias por ver el video.